¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal El día de hoy creo que es en la cuarentena, el día que más temprano estoy grabando Yo por lo general no suelo grabar a la mañana a la mañana Pero el día de hoy decidí que iban a tener un vídeo extra Mi canal siempre fue de tener de 3 vídeos a como mucho, o como muy poco mejor dicho, 2 vídeos por semana Las semanas pasadas estuvieron viendo que solo tenían uno Pero realmente siento que mi canal no es mi canal si no tienen más de un vídeo por semana Así que bueno, por eso me decidí grabarles este vídeo y el único momento que tenía era la mañana Así que bueno, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es maquillarme con mis productos favoritos que tengo de todo moda Hemos probado a lo largo, creo que desde este último año, año y medio, un montonazo de productos de maquillaje de todo moda Hay algunos que yo tengo guardados como productos que sigo usando De hecho hay uno en particular que ahora les voy a mostrar, que lo super seguí usando Y hay otros que sé que me gustaron pero no les di tanto uso Entonces siento que este vídeo también va a estar bueno para volver a reencontrarme con esos productos Así que bueno, sin tanta charla, ¿qué les parece si vamos a comenzar? Lo primero que tengo es lo único que no es del área de maquillaje que vamos a estar usando Y son estas uñas postizas Realmente en lo que es uñas postizas acá en Argentina siento que todo moda hace de una de las mejores Porque bueno, como pueden ver ya están usadas porque realmente ya las usé porque me gustan No son tanto mi estilo, son como muy diva Pero está bueno quizás para fotos, para videos, para algo así Y ya traen el propio pegamento Entonces vos solo tenés que probártelas y pegarlas en tu uña Y no sé si llegan a ver ahí pero dice precio 149 pesos argentinos Aclaro que igual yo lo compré hace un tiempo, no sé cuánto estarán ahora Pero como pueden ver, no sé si llegan a leer que dice 24 unidades O sea trae para dos puestas y cuatro uñas extra No sé, me pareció algo súper súper genial Es bastante difícil conseguir en Argentina uñas postizas de este estilo Hay una marca muy conocida que no se consigue acá O que se consigue pero sale súper cara y hay muy pocos modelos Se llama Kiss Pero como les digo no vale la pena para mí el valor que nos las cobran Y bueno, realmente me encantan estas uñas Siento que soy un poco inútil con ellas Pero mis uñas en esta cuarentena están como que se están muriendo Así que voy a probar ponérmelas Y acá ya las tengo puestas Ahora les voy a mostrar más en detalle Yo antes de la cuarentena era de irme a hacer las uñas Y realmente es algo como que extraño tener mis manos lindas Yo siento que soy muy mala para pintarme las uñas No tengo paciencia Y realmente esto nos puede sacar de un apuro Así que miren cómo brillan Me las pegué creo que en 10 minutos Es un montón Obviamente lo pueden hacer mejor Entonces sacándose la cutícula Poniéndole un brillo o algo arriba Pero bueno, así es como se ven en color dorado Pero bueno, ahora sí vamos a pasar a todo lo que es maquillaje Y me siento rara con las uñas Tengo miedo que se me salga alguna Porque son ya las últimas que tengo Pero bueno, vamos a pasar como les digo A lo que es el maquillaje Yo ya tengo aplicada la base Porque de todo moda no he encontrado una base que me guste Corrector He tenido varios problemas probando correctores Por ahí pueden encontrar alguna reseña en mi canal Que no salió muy bien Entonces ya nos vamos a mover a lo que sería el bronzer Y para el bronzer Tenemos dos de la misma colección Que para mí sin dudas hasta ahora Es la mejor colección de todo moda La semana que viene si no me equivoco Voy a tener algunos productos nuevos No les quiero adelantar cómo fue el proceso De obtenerlos y todo eso Porque les voy a contar en ese video Así que espérenlo muy pronto Así que no puedo decir de todas las colecciones de la vida Pero sí de las últimas colecciones que sacó todo moda Estos dos productos de la línea Keep It Nude Son muy buenos Este particularmente vieron en la reseña que no me gustó Ahora le vamos a estar dando otro uso Y vamos a estar hablando más en detalle Pero lo que voy a estar usando de bronzer Es este que está acá Que aparte el empaque es una cosa preciosa Esta línea sí la siento bien homogénea Yo les venía contando que en todo moda Sentía que los empaques como que no los terminaba de entender Parecía ser una misma colección Pero de repente no Entonces bueno La línea Keep It Nude Creo que vino como a poner esa ¿Cómo se dice? Esa organización en las colecciones Y algo que me llamó la atención Que me lo dijeron ustedes Es que dice By Pink Love Entonces la empresa que se encarga de producir los productos Es Pink Love Que ya la hemos venido viendo en todo moda Pero bueno Entonces de la línea Keep It Nude Nos vamos a ir con este bronzer Que está acá Que este es uno de esos productos Que yo me quedé con mis maquillajes Que uso siempre Para seguirlo utilizando Lo que vas a mezclar este Con un toquecito de este Porque lo siento muy cálido Así que vamos a hacerlo ahora Y están tan pigmentados Que yo lo agarro con esta brochita Que no toma tanto producto ya Primero que está media despelucada Despeluchada Y segundo que tiene las cerdas bastante separadas Y aún así descargo Porque están súper súper Uy trae un glitter de la uña en la cabeza Les decía que están súper 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 pigmentados Estos bronzers Y es muy fácil pasarse Cosa que no sería muy favorable Ahora en un rato Encima me voy a quedar maquillada ¿Qué tengo acá? Estaba toda sucia Les decía que me voy a quedar maquillada Porque voy a estar haciendo un live en mi Instagram Últimamente estoy haciendo lives en mi Instagram Me estoy animando a hacer lives en colaboración con otras personas Así que nada Si no me siguen por ahí Me pueden ir a seguir Me encuentran como Juli Berea Y bueno Lo que voy a estar haciendo con este bronzer Es darle el efecto de contorno Y también de bronceado a mi rostro Que en este momento lo necesito Porque estoy Que no me pega el sol Yo vivo en un departamento Y pega el sol Muy pocas horas Entonces trato de levantarme lo más temprano Lo más temprano posible Para tener el mayor sol Tengo glitter por toda la cara Bueno Y ahí estamos Les juro que me encanta la tonalidad cálida De este trío de bronzer Y siento que abarcan una muy buena gama Por lo menos de pieles Que hay acá en Argentina Bien clarita Y dentro de todo es bastante oscura Entonces lo pueden mezclar Pero una piel mucho más oscura Quizás no sirva tanto Pero bueno Siento que está bastante bien Para lo que se consigue acá en Argentina Y como les digo El del medio Es el que más me gusta También me encanta Que sean en tonalidad mate O sea en terminado mate Bueno Y como iluminador y rubor no tenía Me apliqué otros Los que suelo usar yo Y así como se ve la piel Me encanta Les digo que este bronzer Lo seguí usando muchísimo Y ahora Les dije que iluminador no tengo Yo por lo que vi Cuando compré esto Lo presentaban como iluminador También de la línea Keep It Nude De hecho acá dice Iluminador Tonalizador Obviamente esto para mí No sirve como iluminador Por el tono Pero además Habrán visto en la reseña Que apenas yo le pasé La brocha Traía un montón de shimmer Y se fue Ahora quedó como Nada Como una capita media rara Pero esto no se transfiere a la brocha Y el producto en realidad Como que O sea Quiere Quiere funcionar Está bueno Y ya que Las paletas de maquillaje Que tengo de todo moda Las fui prestando a amigas Y eso que hacen videos en YouTube Y las fui guardando Así que no tengo ninguna Para el día de hoy Igualmente la que más me gusta Es la de Keep It Nude Pero no quería hacer todo De la misma línea Lo que vamos a estar haciendo Es utilizar este iluminador Y tonalizador Como una sombrita Como para darle un toquecito Al ojo Para lo que vamos a hacer después Entonces Con una brochita plana Lo que voy a estar haciendo Es tomar el producto Y está bastante Bastante Polvoso Y ahí acerqué la cámara Un poco más Lo que voy a estar haciendo Como les digo Es tonalizar Pero mi párpado En vez del rostro Y a ver si se transfiere Un poquito del glitter Pero no Les digo que ni con una brocha Chiquita puedo Yo no sé cuál Será la función Que se le ocurrió A la persona que creó Este producto Uff Está demasiado polvoso No me acordaba de eso Me dejó ahí un manchón Vamos a difuminarlo Me imagino que puede ser Utilizado tanto para el rostro Como para el cuerpo Porque está enorme ¿Vieron como los iluminadores De Jeffree Star Que son gigantes? Bueno De ese tamaño Entonces a mí se me ocurre Que quizás Se le puede dar el uso Como tonalizador De cuerpo también Pero ven que es una cosa Súper sutil Este ojo se ve como más Iluminado Y este se ve obviamente Un poco más apagado Porque le metimos esto Es la única forma Que se me ocurre Que lo puedo seguir usando Y a ver Obviamente me gusta Por eso está en este video Pero A la hora de que Ustedes vayan a invertir En este producto Si lo quieren comprar Sepan que no les va O por lo menos No sé Yo siento que no sirve Para lo que dicen Que está hecho Capaz para ustedes sí Dicen wow A mí me encanta Este tonalizador Lo uso como iluminador Pero realmente parece Un producto mate Entonces iluminador Siento que no es Pero bueno Una cosa así Últimamente estoy amando Hacer esto Cuando me maquillo Para fotos O grabar Porque le da Un toque al ojo Como interesante Esta brocha anda Despelucándose también Que pasa con mis brochas hoy Le da como un tono Interesante al ojo O sea No está desnudo Y si vos te querés hacer Un delineado O algo más No queda raro Vieron que si te delineás Y no tenés nada hecho El ojo queda raro Se ve raro Entonces ya con esto Lo salvas un poco Es como aplicarte tu bronzer En los párpados También lo pueden hacer así Ok Y lo que más tengo De todo modo Y lo que siento Que se están perfeccionando Cada vez más Son labiales En particular líquidos Primero les voy a mostrar Estos que están acá Que son de la línea Not So Basic Si no me equivoco Se llama así Esto es un gloss Pero no lo vamos a estar usando Como gloss Y esto es un delineador de labios Pero tampoco lo vamos a estar usando Como delineador de labios Este es el Natural Beauty Oh por Dios Este es el Natural Beauty Y si tiene tono No lo llego a leer Pero es un delineador Ultra cremoso Metálico Yo no sé si lo van a llegar a ver Porque es muy similar Al tono de mi piel Está acá Que es súper súper lindo Y este delineador Para lo que me gusta No les recomiendo Que ustedes lo hagan Porque es un producto Diseñado para labios No para ojos Pero para lo que me gusta a mí Para lo que lo estuve probando a usar Es para llevar En la línea de pestañas Inferior Para darle como un toque cobrizo Juro que hacer esto Me parece súper súper lindo Y al ser un producto Tan cremoso Se desliza súper bien Y es muy gentil Con la zona de los ojos Igual de todos modos Como les digo Les recomiendo que lo hagan Porque los ojos Es una zona bien delicada Algo que se me ocurrió recién Es intentar llevarlo En los párpados A ver si lo puedo difuminar Un poco Y darle como un toquecito Dorado Como si fuera una sombra En crema Hay labiales Que pueden ser utilizados Cerca de la zona De los ojos Pero creo que el producto Lo tienen que especificar Así que si aún así Quieren hacer esto Con otro producto Que no sea este Corroboren que sea seguro Para el área de los ojos Una vez que lo difumino Con el dedo Pierde un poco de intensidad O sea Te da como un look Bien natural Que más o menos Sigue la línea De lo que nos hicimos recién Nada Nada que no se esperen De mí Lo que me gusta Es que no queda pegajosito O sea No es un delineador Que queda pegajoso La verdad también Me parece un buen producto Y un producto innovador Si quieren ver la reseña completa Ya les habrá estado saliendo La tarjetita de ese video Y ahora Dentro de lo que son productos Así como si fueran Labial líquido Se me mezcló esto Que es un pegamento Para glitter Que lo separé Porque realmente es muy bueno Lo presentan como Adhesivo cosmético Para rostro By Pink Love Este fue De los primeros productos Que probamos el año pasado Me acuerdo Que venía en un kit Con tres glitters Y venía esto Los glitters Sinceramente no me gustaron Son esos como gel Pero el pegamento Está bueno Entonces lo agarré Para probarlo Con otro glitter Que tengo yo No de todo moda Pero quiero mostrarles El pegamento En funcionamiento Ya llevo Bastante producto usado Lo que hago Es sacar un poquito En mi mano Y me gusta Como viene el formato Me gusta que venga Con aplicador Es como si fuera Un gloss O un labial líquido Y por si se consultan Agarré un glitter Parecido a las uñas Este es de la marca The Pop Que también es una marca Que es bastante accesible Al igual que los productos De todo moda Dentro de todo Son accesibles Y lo que voy a estar haciendo Es tomar con la brocha El pegamento Y ahí me voy Al glitter Les digo que la verdad Es una opción Bastante Bastante buena Que se consigue en Argentina No es muy fácil Conseguir pegamento Para glitter Yo tengo uno De la marca 2 Pero digamos Este es como más No sé Si lo quieren probar Quieren empezar a jugar Con glitter Les recomiendo Que se compren este Que es mucho más económico Y lo que voy a estar haciendo Que lo hice para una foto En Instagram Es aplicar glitter Así como suelto En todo mi ojo Y lo que saqué Más o menos Me alcanzó Para un ojo Voy a sacar de nuevo Mismo si quieren Esto se lo podrían Llevar directo al rostro A mí no me gusta Porque siento Que estoy contaminando El producto Entonces procuro Tener mi mano limpia Y de ahí Voy con el glitter Esto también lo pueden hacer Por ejemplo Para aplicar Arriba de un smokey Vi que Meli Se mandó un smokey Tremendo en su canal Si no lo vieron Vayan a verlo El canal es Melina Quiroga Makeup creo Melina Quiroga sola Ahora entré en duda Pero bueno Y se aplicó un glitter Al final arriba Que quedó Hermoso Como saben acá Me gusta probar Me gusta ver Qué tal En mí No se esperen Tremendo Maquillaje Así como Súper elaborado Pero lo que les quería mostrar Con esto Es que el pegamento Para glitter Está bueno Es difícil Que un pegamento Para glitter Pegue bien Por así decirlo A mí siempre Se me terminaban cayendo Vieron esos que conseguimos En las farmacias Que no tienen marca Bueno Este dentro de todo Está bastante bien Y recuerdo que era Bastante económico En la gama de precios De todo moda Que manejan sus productos A partir de 150 A no más de 400 pesos Argentinos Cosa que está bastante bien Bueno Y lo que hice Fue hacerme un mini delineado Y aplicarme un poco De máscara de pestañas Para tratar de armar un look Porque siento que me puse El glitter así como Para ningún lado Pero bueno Quería utilizar Como les dije Entonces el gloss De la línea Not so basic Que viene con un aplicador Así súper súper clásico Y de nuevo Yo le estuve dando Un uso que no es para nada El que viene indicado Que es para los labios Yo lo estuve usando Como para darle Toques doraditos A mis maquillajes Como pueden ver Lo apliqué En el lagrimal Hacía forma de iluminador Y ahora Para lo que es labios Hemos probado Varias colecciones Hemos hecho Bastantes reseñas Y creo que la línea Que más me gustó Fue la In Matte With Trust Que son los labiales líquidos Que se secan en mate Estos dos fueron Mis tonos favoritos Como pueden ver Este es un tono Como más ladrillo Más tomate Y este es un tono Nude Me voy a poner el nude Hoy pero les quería mostrar este Porque es un tono Muy lindo Y de nuevo Es de la línea Que creo yo Que es una línea Que se llama In Matte With Trust Y atrás dice By Pink Love Este es el tono Más nude Más rosita De la colección Que siento que es el que se ve Más natural Y como pueden ver Así sale Del empaque Y a la hora de aplicarlo Tiene una tonalidad Rosita Por lo general A mí no me gustan Los labiales Con tonalidades Rositas Siento que es un maquillaje ¿Vieron esos maquillajes asiáticos Donde se iluminan mucho Por debajo de los ojos? Siento que es ese estilo Bueno Y ahí está el labial Aplicado Entonces Así es como queda el look Maquillándome Con los productos Que dentro de todo Tenía abandonados De todo moda Pero me gustan Siento que ¿Saben qué? Me siento como el meme Vieron ese de la nenita Que tiene todo el glitter Por el párpado Porque al no haber hecho un look Y que haberme puesto glitter Solo para usar el pegamento Siento como que No tiene mucho chiste Pero bueno Así es como queda el look Completo Más que nada Yo lo que quería era Mostrarles y presentarles Los productos Y estoy haciendo así Con las uñas Porque como que Quiero que la vean Tengo las uñas lindas Y bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido Comentenme acá abajo Si se acordaban De alguna de las reseñas De los productos Que usamos el día de hoy Si les tengo que hacer Una recomendación Creo que Si entendieron el video Si prestaron atención Saben que va a ser Esta paleta Me parece una paleta Hermosa Hace un contorno Muy lindo Muy natural Muy fácil de usar Y por lo que recuerdo El precio Era bastante prudente Para la calidad del producto Así que bueno También comentenme acá abajo Si ustedes probaron Algunos de estos productos Y mua Besote gigante Y luego si las espero En el próximo video Bye